Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me he visto de la semana Muchos besitos en el vídeo de hoy que os traigo en el vídeo de hoy Estamos ya en enero, estamos en plena rebaja y yo os traigo el primer vídeo de mis compritas de rebajiles, de rebajas Tengo cositas de esfera y sobre todo, bueno también os voy a enseñar unas joyitas que he pedido que me acaban de llegar y el principio, y a razón estas dos tiendas Os traeré más adelante vídeos de, quiero ir a Primark, quiero ir a Extradivarius, quiero ir a diferentes tiendas a Zara Pero en esta ocasión me metí en estas tiendas y he conseguido muchas cosas de las que quería básicas que quería en rebajas conseguir en estas tiendas, así que ya ese día paré Y hoy vengo yo aquí a enseñártelas, así que si no te quieres perder este primer vídeo de las rebajas Quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicos, lo primero que voy a enseñar es el pedido Bueno, siempre me preguntáis, quiero aclarar, siempre me preguntáis ¿Qué pendiente llevas? ¿Qué colante llevas? ¿De dónde es el anillo? ¿De dónde es esto? Pues, mira, en esta ocasión llevo estos pendientes chiquitines de corazón que no pueden ser más bonitos Y son de vesica, el 90% de las joyas que me veáis puestas en los vídeos siempre son de vesica Este anillito, bueno, este es el de casada y este doradito con esa piedra preciosa también es de vesica, que lo he recibido en el último pedido que he hecho Lo he incluido aquí, que os voy a enseñar las joyitas que he pedido en este pedido Porque tienen en web el 50% de descuento O sea, si algo de lo que te voy a enseñar te gusta No dudes en cogerlo ahora al 50% de descuento Que vesica es una marca de joyas española con la que trabajo desde hace ya más de 2 o 3 años Que trabaja la plata 925 O las joyitas pueden ser plata, plata, en color plata Plata con baño de oro de 18 kilates O acero con baño de oro de 14 kilates, ¿vale? Yo por ejemplo, los pendentitos son de acero, no se ponen feos No me hacen daño, que yo soy muy delicada con la oreja El anillo igual, no se pone feo Los anillos yo prefiero que sean acero porque son más resistentes Con el baño de oro de 14 kilates No se le va el baño, no se ponen feos y quedan espectaculares Ahí podéis ver Casi todas las cosillas que yo siempre llevo puestas Pues son de aquí de vesica También, por eso, avisaros del descuentazo que tienen en web Del 50% en toda la web Y que una vez que haces tu compra Puedes donar el 3% de la compra del valor total Cuando tú vas a pagar El 3% lo puedes donar a una asociación benéfica Sin coste alguno para ti Es decir, el 3% de la cantidad Tú lo puedes donar sin tener coste ninguno para ti Directamente de lo que tú hayas pagado Ellos destinan ese dinero a la asociación que tú elijas Las joyitas de ciros que vienen así en este sobre de terciopelo Con el logotipo ahí marcado en doradito Y por ejemplo, enseño el primero que es este colgante Que le tenía muchísimas ganas Este por ejemplo, una de las máximas tendencias de este 2024 Es la plata Las cositas de plata Yo soy muy de complemento En dorado Pero ahora para de cara a primavera Si me voy a coger a la tendencia de tonos plata Pues esta es de plata 925 También la tenéis un poco más económica Si la queréis coger en acero Pero esta en concreto es de plata Y estas que hacen Es que no sé cómo se llama este tipo de cadena Pero me parece precioso Que quedan súper, súper, súper bonitas Pues os enseño las joyitas Bueno chicos, os enseño por aquí mejor las joyitas He pedido en esta ocasión Esta gargantilla de plata Este nuevo año se va a llevar un montón la plata Va a ser tendencia Yo soy más de dorados Pero la plata que sepáis que se va a llevar muchísimo Esta es plata de 925 También la tenéis en acero ¿Vale? Luego he pedido este colgantito de aquí Que me parece precioso Ahí enfoca bien En cuadradito con rosa Me parece monísimo También he pedido estos aretes Aretitos Que no sé si se aprecia Ahí a ver si quiero enfocar Aquí Pero tiene las perlitas Los brillantitos de colores Los mezcla los blancos con los de colores Son enduraditos Y son preciosos Son preciosísimos A mí me gustan los pendientes así chiquititos Por lo menos últimamente me gustan así mucho Luego he pedido también este anillo Ahí lo podéis ver Me lo voy a poner aquí Este anillito con brillantitos En blanco Precioso Este que tengo aquí al lado del de casada También es de este pedido de Vesica Me encantan Son preciosos Y son súper bonitos Y además así finitos No molestan nada Este por aquí Vienen todos así en la bolsita de terciopelo Estos también lo enseño Son pendientitos Muy pequeñitos Pero hace como una D Por detrás son redondo Esto lo quería por detrás de la oreja Y por delante se vería solamente un palito Con brillantitos en blanco También monísimo, monísimo Y brillan un montón Precioso Y por último he pedido Estos también Que los pedí ya hace tiempo Y lo he vuelto a pedir Porque me encanta como le quedan A mi sobrina Que se los regalé Y se los quería también pedir Para mi niña Para mi Jimena Son pues eso No les da alergia a nada Son muy cómodos No le hacen daño en la orejita Yo no se los quito nunca Se los pongo y ya se los dejo para siempre No se ponen feos Y son preciosos Y a las niñas les quedan súper bonitos Así que este ha sido Mi último pedidito De Besica Pues nada chicas Aprovechad las ofertazas Ya os he dicho Del 50% Porque no No vais a veros en otras Y voy a dejar todos los links De las joyas Que yo he pedido exclusivamente Para que no volváis locas en la web En la cajita de información Para que directamente pinchéis Y sepáis que joya es la que yo voy a comprar Vale Dicho esto Nos metemos con las rebajas rebajiles Voy a empezar con esfera Que es donde tengo menos cositas Y luego ya me meto con esprince Que tengo un montón de cosas Vale Lo primero que os enseño Es este cinturón Que me parece divino y precioso Yo lo he cogido talla 85 Yo lo he cogido Si me lo pongo para la cadera Siempre cojo la 90 Pero esta cosilla la he cogido la 85 Porque la quiero para una chaqueta Exclusivamente Que me he cogido de vintage Que no la tengo aquí para enseñaros Pero es una preciosidad de chaqueta Y lleva unas presillas Justo aquí en la cintura Y este cinturón le iba Que parecía que lo habían fabricado Para la chaqueta La chaqueta la tengo lavando Como ya os he dicho No la puedo enseñar Pero la enseñaré en unos próximos vídeos Ponedme en comentarios si queréis Chollitos de vintage Chollitos de vintage Y os enseño mis últimos Chollazos que he cogido por vintage Que es que vamos No puedo estar más contenta Este tenía un precio Este cinturón Lo he comprado pensando en esa chaqueta De 8,99 Y estaba 6,99 Bueno la han rebajado de brillo Tampoco es la rebaja del siglo Pero es que queda súper súper bonito Ya os lo digo que lo quiero para ¿Veis que tiene bastante agujerito? Pues yo para el más pequeño Para la chaqueta Que es preciosa la chaqueta Y el cinturón va ahí Como en este En esta posición Lo vi y dije Lo cojo para eso Luego en la rebaja Mi intención era comprar Un pantalón en tono beige En tono crema Me hacía mucha falta Porque es que tenía Me encanta hacer Alfie Con un total white Con un total crudo Entero, entero de crudo Botas Pantalón Y parte de arriba Y me gusta pues eso Hacer tonos Todo en tonos claros Crema Clarito Me gusta muchísimo Entonces Es verdad que el que yo tenía Era de polipiel Y estaba destrozado Lo tiré Porque me lo seguía poniendo Me lo seguía poniendo Y mira como no lo tiré Me lo voy a seguir poniendo Y ya está muy feo Entonces lo tiré Me obligué a tirarlo Y lo he encontrado Sustituto Pero en esta ocasión No tenía claro Que quisiera yo Que fuese de polipiel Para poder ponérmelo En primavera, verano Entonces he encontrado Este de Yo os digo De fera En tono crema Es vaquerito Es elástico Es la talla 38 Espero yo que no me Porque a mí me suelo comprar La 36 Pero en esfera Es verdad que nunca me compró Pantalones Y creo que es la Dice que es Tiro medio Y Super skinny Super pitillo Vale Lleva el efecto Pujá Como si fuese Los pantalones De salsa De la marca salsa Lleva aquí unas costuras No sé si podéis apreciarlo Para que El trasero lo hace Súper bonito Son ya os digo Pitillos Son bastante largos Que yo soy muy alta Y siempre me suelen Que hagan cortos Pues son altos Sus bolsillos Son básicos Vaqueros En tono crema Necesitaba renovarlos Y he encontrado Me quedan muy bien Y le he encontrado Sustituto Al que ya tiré Costaba 27,99 Y estaba Están ya la segunda rebaja A 19,99 Pues oye Si te ha ahorrado 8 euritos O si 8 euros Pues bueno son Pues 8 euros menos Que podían estar más rebajados Si pero es que luego ya Cuando estén más rebajados Seguro que no hay talla Y la joya de la corona Esto no tenía pensamiento De comprarlo En la rebaja Es mejor siempre ir Con tu lista De que es lo que te hace falta Básicos que te hacen falta Invertir en básicos Pero si luego Rebajado Te encuentras algo Que te encanta Que te queda súper bien Que dices bueno Esto le voy a poder yo sacar partido Para algún evento Para alguna cosa Que me quiera arreglar más Pues también Oye también Y esto me pasó con este pantalón No lo tenía en mi lista No lo tenía pensamiento de comprar Pero es que me los cogí Me los probé Y me quedaban tan preciosos Y tan divinos Que dije Este se viene conmigo a mi casa Para cualquier cosa Es un pantalón De traje Con caída fluida Que no hay que plancharlo Tiene cinturilla de goma Me he cogido la talla S Que rudé Digo Me quedará bien No me quedará bien Pues me quedaba estupendamente Y de 30 euros Estaba a 15 Ahí lo podéis ver De 30 euros a 15 Tiene bolsillitos Pues eso Como traje de chaqueta Como si fuese un pantalón De traje de chaqueta Es bastante largo Para tacones Para cuña Incluso no sé si le tendré Que coger un poco el bajo Pero quedan espectaculares Quedan puestos finísimos Con una lencera Con una básica blanca Con cualquier cosa Va súper bien Y por 15 euros Digo yo me los llevo Que no tengo nada parecido Y sobre todo Que sea La parte de abajo Anchita Palazo Suelo tener de traje Pero más Cogido al Entonces no tenía nada parecido Creo que le voy a sacar Muchísimo partido Y un poquito Para ir un poquito más arreglada Y salir de la zona de confort Que siempre voy Y siempre Pues me parecieron Estupendo En esfera Esas fueron mis tres compras De esfera Y así en Springfield Me identifico mucho Con el estilo de Springfield De ahí Arreglada Pero cómoda No sé Me gusta mucho Y he cogido varias cosas Muy muy monas Y básicas Empezamos por esta camisa De rayitas Talla 40 Me la tengo a probar Porque es verdad Que no me probé Vais a ver algunos clips De cositas que me probé En tiendas Pero otras cosas Las cojillas de última Y no me las quise probar De 30 euros Estaba a 19,90 Ahí lo podéis ver En la rebaja 10 euros Y es una blusa La querían rosa Pero rosa No había mitad Ya había X Es muy pequeña Muy pequeña Y esta yo creo Que sí me va a quedar bien De rayitas Ahí la podéis apreciar El estampado Entalladita Con su puño Y aquí abajo ¿Veis? Lleva el bordadito De Springfield Que es como un arbolito Básica para primavera Basiquísima Para que ahora Con un pantalón blanco Tú vas con esto Súper bien Y súper genial Incluso si luego Hace más calorcito Te pones unas de tirante Blanca debajo Y esta te la pones Sueltecita abierta Por arriba Y te la quites Y te la pones Pues eso de sobre camisa Y va espectacular Vale Más cosillas Que me cogí En Springfield Esta camiseta De licencia De Disney Costaba 18 euros La talla M Costaba 18 euros Y está arrancado Pero me costó 5,99 En tono grío oscuro Es una básica De manga corta Y lleva Ese estampado De Mickey Me parece Súper bonita Seguimos Las de manga corta Estaban muy muy bien De precio A 3,99 Y a 5,99 Dependiendo Estas también me gustan mucho Para ahora De cara a primavera Jersey gordos tengo Es verdad que vendían Unos muy bonitos Espectaculares Desde que tenían Un precio de 49 euros Y estaban a 17 Muy bien de precio Pero es que tengo muchos gordos Entonces yo ya he ido pensando Como más De cara A que dentro de Un par de meses Febrero, marzo Ya empieza el buen tiempo Y cosas más primaverales Me he cogido Este jersey Que me parece monísimo En tono crema Es finito Lo digo para primavera Lleva esto aquí El volantito El precio era De 18 euros Y estaba a 8,99 La talla L Me he cogido la talla L Porque era la talla que había Y no me disgusta Cómo me queda Me queda anchito Pero remetido Por el pantalón pitillo Pues me gusta cómo queda Y lleva toda la pechera Llena de perlitas Queda muy fino Queda muy mono Tono neutro Combinable con todo Muy recomendable Por 8,99 Está fenomenal Y eso me pasó también Con este Este tiene un poco más De gracia Porque lleva Las mariposas Lo mismo El mismo precio La misma talla De 18,99 La talla L Lleva el volantito igual Pero lleva este estampado De mariposas Y luego tiene esta gracia Que parece que lleva Una blusa Debajo del jersey El jersey es finito Es de primavera Y mirad Por 8,99 Espectacular Con unos paqueritos Vamos Es que no tienes que Meterle más nada Tus botines En tono crema De estos primaverales O tu Conver blanquita Con azul marino Súper bien Vale Otro básico Básico Que me pareció Súper bien De precio Es esta camiseta De 16 euros Que valía A 3,99 El algodón Es muy bueno Es una básica De marinera De rayitas Pero le hace la gracia De llevar el volantito En la manga Y en el hombro Basiquísima A 3,99 Y de calidad Vamos Corriendo por ella Corriendo por ella Luego me quise coger Esta sudadera Que me parece Muy bonita Muy bonita Y muy fina Y sale muy buena De calidad Tenían un precio De 27 euros La talla L 27 euros A 19,99 Y esta en tono rosa Talla L Como ya he dicho No es muy ancha Queda ajustadita al cuerpo Pero yo me he cogido La talla L Porque a mi me gustan Las sudaderas Que no me queden Porque me gusta Ponerlas con una blusa Camisa debajo Vale Es muy bonita Mirad ahí Lo podéis ver El bordado De la flor Con este Letra Y perlita Me parece Bonísima El color rosa Empolvado No puede ser más bonito Más primaveral Más para cualquier época Pero yo ya Esto lo visualizo ya Para de cara A todos estos meses Que vienen Que te la puedes poner Y va súper bien Con una camisita Debajo Y el toque de las perlas Le hace ese toque arreglado Vas cómoda Calientita Con la sudadera Pero con ese toquecito Más Como más No sé Más arregladito Me gustó mucho Luego me cogí Estos dos vaqueros Que son la talla Que son la talla 36 Me costaron 9,99 Valían 30 Este en concreto 14 Valía 36 euros A 14 La talla 36 Ahí lo podéis ver Y son en este color Clarito Vaquero clarito Que me parece que Para la primavera Queda fenomenal Hacen Orman Súper bonito Recogen Súper bonito Tienen un poco De elástico El trasero Lo hacen Súper bonito Y vienen largos Para las que seáis altas Yo es que remarco mucho esto Porque yo mido 1,74 Y siempre me quedan cortos Los vaqueros De la tienda que sean Me quedan cortos Y me da mucha rabia Ahora sobre todo En invierno Porque se me mete todo el frío Por ahí Señores Se me mete todo el frío Por ahí Y a no ser que lleve Botas altas Que me cubra Ese trozo de vaquero Que me falta Pues como lo quieras Llevar con deportiva Se me ve muy feo Porque es que Se te mete todo el frío Y esto se me costaron 9 euros Que tenían un precio De 36 También la talla 36 Y me costaron 9,99 Y son Estilo Se llaman así Jegging O legging O no sé cómo se pronuncia La verdad Los high wise Son en oscuro 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 O sea Es vaquero Pero es vaquero Súper ultra azul marino oscuro Y son pitillos Quedan puestos Súper elásticos Súper cómodos Y súper a gustito Es como si no llevase Es como si llevase Unos leggings de deporte Pero van con vaqueritos Y es muy combinable Ahora pues eso Para cuando me lo quiera poner En invierno O luego con la primavera Con la camiseta de rayita O con esta de mariposa En azul marino El pantalón Que es un vaquero Pero es casi Es tan oscuro Que es azul marino Prácticamente Con la de la mariposa O como si la quiero combinar Con esta de rayita Creo que puede quedar Muy bien con todo He comprado básicos Que todo combine con todo Y esta es mi Mi primera comprita De rebaja Luego quiero ya ir Cuando esté en las terceras rebajas Cuando está todo rebajado 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 Que ahí se pilla Chollazos Gangazos Que aunque no lo vayas buscando Expresamente Pero te lo encuentras Y dices Bueno pues me lo llevo Básicos No básicos Pero cosas que te valen 3-5 euros Siempre con cabeza Comprando cosas Que sepas que te las vas a poner No porque simplemente Están rebajadas Y ya está Pero bueno Que me gusten Y en las terceras Porque coges ya cosas Regaladas como yo digo Y son las rebajas Que más me gustan Y bueno Estoy en mis coches Me ha terminado el vídeo de hoy Que paséis un feliz domingo Todas Os voy a dejar Los enlaces A todas las joyas de besica Que yo he encontrado Con la promoción Que está toda la web Al 50% De rebajas De descuento Porque están en rebajas En la web de besica Que le echéis un vistacillo A todo lo que Que tienen en la página Porque son joyas De muchísima calidad Que te van a durar Muchos años Y que pues No te arruinas Comprándolas Y que nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que les haya gustado Si así Déjame dedito arriba Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Al canal Que se vienen muchos vídeos De muchísimas cosas Y nos vemos muy prontito En el siguiente Nos vemos como cada domingo aquí Un besazo Y Chao Chao